Mi nombre es Carlos Alberto Piedredita Echeverry, yo soy el representante legal de la Asociación de Productores Acuícolas de Belén de Umbria, Acuabel. Nosotros como asociación hemos beneficiado de varias maneras. Entonces, en la primera manera fue el acercamiento de los campesinos y de los productores a la tecnología. Y es como después de que se nos entregaron las instalaciones de la biblioteca, hicimos varios módulos de aprendizaje. Ya en un segundo sentido, pues que la aplicación que se le dio a nosotros nos sirvió para, en el desarrollo de las nuevas tecnologías y de la nueva producción, lo usamos para llevar registros y contabilidad de nuestros productos. También nos ha servido para aprender en el mercado y poner nuestros productos de una u otra manera en el mercado. El programa Vive Digital definitivamente ha beneficiado a la población belumbrense y en especial también a los productores acuícolas de Belén de Umbria. Le damos unas gracias especiales al señor gobernador Carlos Botero por habernos tenido en cuenta para el desarrollo de estos programas. Muchas gracias. Con Risaralda Vive se pusieron en funcionamiento las 37 aulotecas en 13 municipios y además se capacitaron productores en administración de fincas y se capacitaron 34.051 personas en alfabetización digital. Asimismo, se consolidaron las plataformas CIG y B2B como herramientas tecnológicas al servicio de los productores agrícolas del departamento. Se designó por segundo año consecutivo la presencia del OCAR, Regional Eje Cafetero, al gobernador Carlos Alberto Botero López. Asimismo, la Secretaría Técnica, la cual apoyó a los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda en el trámite de ocho proyectos de inversión con un valor aproximado de 51 millones de pesos. En preparación para el cambio climático, hemos logrado avanzar en la implementación del Plan Departamental de Gestión de Cambio Climático, siguiendo los lineamientos del país al respecto, pero acondicionándolos a la realidad y particularidades de nuestro territorio. Vale la pena anotar que hoy Risaralda es uno de los pocos territorios de Colombia que cuenta con una herramienta de este tipo. Para coayudar a mejorar la situación fiscal de los municipios, se brindó acompañamiento técnico en gestión tributaria a Pía, Quinchía y Santuario, logrando incrementar el nivel de recaudo del impuesto predial de cada municipio. Gobernación con resultados. Aquí se ven los resultados. Gobernación con resultados.